Señor Benito Floro, muy tranquilo, muy calmado. La ciudad ahorita está muy feliz, está muy contenta por lo que está sucediendo, porque Monterrey está de nueva cuenta en la fiesta grande, y hablo específicamente de los rayados, aunque también el otro equipo, que son los Tigres, igualmente están en la liguilla. Se ha conseguido uno de los objetivos, señor Benito Floro, y qué nos puede decir al respecto, ahora que ya está en la liguilla, ¿la perspectiva es diferente en este momento? Mira, lo único que te puedo decir es lo que yo siento. Yo siento más responsabilidad. Para mí la alegría acaba en cuanto acaba el partido. Lo mismo que casi la tristeza. La tristeza duro más cuando pierdes, ¿no? Pero la alegría se me acaba inmediato, porque ya estoy pensando en lo que viene después. Y lo que viene después es el a corto plazo. Me sabe mal que no ganásemos 3-0 para haber sido ya en esa jornada líderes. Me sabe mal que no lo hubiéramos hecho porque lo podíamos haber impedido. Un poquito más de concentración y hubiéramos conseguido ese buen resultado. Pero ahora ya me lleno de ilusión y de responsabilidad para convencer al equipo de ganar en Chivas y poder ser líderes. Y luego, lógicamente, tratar de llegar lo más lejos posible en el playoff. Y todo eso va originando en mí un deseo de competir al mismo tiempo que una preocupación. Es decir, porque yo sé que la gente está contenta ahora, pero luego va a querer más y más. Y para dar más y más hay que estar muy pendiente del trabajo. ¿Su equipo lo siente fuerte en este momento? O sea, ¿está confiado en su equipo ya para la alegría? Sí, pero soy creciente de que nuestro equipo, por encima de él, hay 4 o 5 equipos con mayor potencial individual que el nuestro. Y también colectivo porque están más unidos o llevan más experiencia adentro. Nosotros estamos dispuestos para presentar guerra al que sea. A luchar en su casa y en la nuestra con toda la ilusión del mundo. Pero indudablemente tenemos algunas que otras carencias que para un partido concreto nos pueden echar en falta, ¿no? Se nos pueden echar en falta. Pero también vamos a luchar para no tenerlas. Es decir, es una ilusión tremenda al mismo tiempo que una responsabilidad grande.